Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Voy a contarte tristes desengaños De ilusiones y de sueños que he vivido Entre montañas y valles yo he nacido Me arrullaron los guaynos con su encanto Y al florecer en mi tierra su charango Vi crecer la zampoña con el tiempo Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.